a qué da tu mamá 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 ¿qué what you say? mi gente el pero es un dealer el que tiene el alfa Óyeme un dealer Me recuerda los tiempos de Little Wayne Y los tiempos de esos tigres Cuando yo veía MTV Crips MTV Crips Que era ese programa En MTV donde los raperos enseñaban Los carros de ellos Las mansiones Y yo veía esos tigres así Con 5 o 10 carros Y yo decía Si estos tigres tantos carros En verdad yo estaba chamaquito Pero ahora yo digo es bacano Primeramente gracias a ustedes Mi gente Estamos en navidad Estamos próspero Un año nuevo Queremos lo mejor Mandándole muchas buenas vibras Mi gente Al Alfa se le ha criticado mucho De que él renta los carros De que él no compra estos carros Cash Como dicen en dominicana Al cash Pero eso es simplemente cash Efectivo En efectivo Lo compró cash No lo compró al cash Lo compró cash Mi gente Que pasa Que nosotros estamos impuestos A ver un género Sin dinero En olla Quedao Sacando pitola Machete Dando tiro Y haciendo un tiro De malicia De malicia Y te freno allí Y usted no va a grabar Y usted no va para allí Y usted no va para allá Y lo vamos a pillar de tarima A un género Educado Con dinero El otro día le hice un video Donde yo expliqué Fácil y sencillo De que el Alfa es billonario En pesos Millonario En dólares Mucha gente no entendió A lo que le hice una segunda parte Y la gente entendió Mi gente Los tiempos cambiaron Que pasa Que la música Hay tanto dinero En el negocio Que hoy en día Tú eres un pobre ton Y el año que viene Tú eres multimillonario El ejemplo es Bad Bunny Ozuna Son artistas Que desde Cuando rompieron El primer tema Boom Hay cuarto Pila Pileta ¿Me entiendes? El Alfa Saca su dealer Para la avenida Allá en el patio Hay muchos carros deportivos No se confundan El Alfa No es el único Mi gente El Alfa Es uno de los primeros Artistas urbanos Porque nosotros Ya tenemos los peloteros Y tenemos Un par de gente Ranqueado Que hay muchos carros deportivos En el patio Mira El Lamborghini Todavía está ahí Eso no es suyo ¿Qué va a comprar usted El Lamborghini? Ahí está el Lamborghini Que ese Lamborghini El Alfa Lo tiene ahí Es por colección Está La Mercedes La G-Wagon Porque cualquiera Tiene un Mercedes No cualquiera Tiene un Mercedes Pero hay Mercedes Que te valen Igual que un Honda Porque hay mucha gente Confundida La gente cree Que porque es Mercedes Está supuesta Vale un montón De dinero No, no, no Depende Cual Mercedes Sea Igual que esta Gipeta Yo tengo esta Gipeta Esta Gipeta Está valorada En 30 mil dólares Pero puede venir Otra Sports Y logra Con un tro De sicariedad Del mismo año La misma Que valga Tres o cuatro mil O cinco mil dólares Más Me entiende Aparte de que en RD Hay vehículos exóticos Exclusivos Que solamente hay Uno o dos Entonces ahí hay rango Ahí hay poder Mi gente Un tapabocas Es lo que el alfa Le da Cada vez que Él hace una movida Y él se mueve Acorde A como van los tiempos Por ejemplo No tiene carro Eso Uuuu Pa Y le baja Con Tokyo Motor Y ya recuérdense Que eso es En RD Luego En Miami Es otro Juego Alta gama Para NBA Y pelota MLB Grande Liga Oíste A nivel de Bugatti A nivel del Roll Royce A nivel de vainita clásica Tú me estás entendiendo Lo que te quiero dejar dicho Que por ahí Salió Don Miguel Odi Que se campeó Un Roll Royce Y felicidades Pero nada más Te vimos ese día Con él El juego De rentar carro Mi gente Es el juego Más sencillo Aquí En Nueva York Hay muchos Muchos tigres Que Hay un sistema De fronteo Con los carros rentados Tú rentas un carro Por un día Tú no tienes nada Tú un día La gente te ve Papá y ya Pero tú rentas un carro Por una semana Y el que no te conoce bien Tú le vendes una película De pinga Yo no voy a entrar Muchos detalles aquí Porque son otros juegos Diferentes El que capta Capta Pero tú le vendes Una película a cualquiera Que tú eres rico Y tienes todo Con un carro Foreign En 200 En el dash Tú me entiendes Porque tienes esa máquina En el garaje Así Fuap Par de fotitos Par de videos Par de vana Cualquiera te lo quiera A mí no me van a mandar Esa película Tú me entiendes Porque yo sé lo que es Y yo sé lo que se está moviendo Mi gente Está minimizando al alfa El alfa juega con el dinero El alfa dice Rechacé un contrato De 35 millones de dólares Cerca del mundo Ahí es que yo le digo Que el hombre Tiene su valor A lo foque Compara mucho Ahora está comparando La artista de Colombia Con lo de redes Te voy a decir algo Cariño mío Mucho respeto Para mi gente colombiana Que están en mi chat De los que más ven Y apoyan mi canal Bien, ¿verdad? Oye, foque Cariño mío Tú no sabes Que no hay un colombiano Independiente Maluma Vendido J Balvin Re que te vendido Karol G Vendía O sea Fale Vendido O sea Cariño ¿Qué te pasa? Chiquillo ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Me preguntan en mi casa My brother Tú no puedes comparar No es lo mismo Ni es igual ¿Tú me entiendes? Ah, pues tú puedes comparar A lo foque Con el gordo y la flaca Un ejemplo Con Univision El gordo y la flaca Son dos racabacas Dos muertos en vida Tú me entiendes El programa está Por el suelo Con los ratings Caídos ¿Verdad? Tú eres la pámpara Pero ellos están Con Univision Hay un vaqueo Hay un sistema Que jamás se puede igualar Cuando yo vea A Raúl de Molina Del gordo y la flaca Compitiendo contigo A lo foque Por ejemplo Y ganó Raúl de Molina O hay una competencia Del más influyente Hoy en día Y te gana Raúl O vamos a suponer Hay una competencia De actuación Y tú actúas mejor Pero gana él Yo no te voy a culpar a ti Porque yo voy a entender De que él trabaja Con una plataforma Con una compañía Muy poderosa Que es Univision Eso es lo que pasa Con mucho Altita ¿Qué va a rechazar El Alfa? 35 millones Esa raca vaca Esa tumba polvo Esa lambón ¿Qué va a tener el Alfa? Lo va a coger De una No Así no es El Alfa Mi gente Te hace 10 eventos Y ya hay Casi casi 5 millones Porque hay que darle Casi medio melón Por un evento Ustedes no ven Que el Alfa Es festivales 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 Y esos festivales Se meten 70, 80 mil personas Ahí hay mucho dinero Muchos billetes ¿Me entiendes? Su artista favorito Su artista favorito También Lo vemos haciendo Fronting Con eventos grandes Y son festivales ¿Tú me entiendes? Entonces Cualquier Arracavaca Por ahí Hace un bulto Con un rentado Hace un bulto Con cualquier mierda Y ustedes lo creen Y ustedes lo creen Ustedes no saben Que hay muchísimos Artistas de eso Que ustedes creen Que tienen Tokio Motor Y están quedados Quedaísimos Llevándoselo Quien lo trajo No es bulto Ni cotorra Ni paquete No es de boca ¿Me entiendes? Yo te digo la verdad Mi gente Yo soy dominicano Y soy muy patriota Me crié Con una enseñanza De Duarte Me sé mi historia Conozco Mi independencia Mi independencia Yo tengo Un poco de todo Europeo Puerto riqueo Mexicaneo Tengo un poco de todo Pero mi gente Yo soy un dominicano Orgulloso Yo no me voy a sentar Al frente de una cámara A minimizar Yo me curo De vez en cuando Como me he curado Con el alfa El jefe Como me he curado Con cualquiera Como me curo Con mi mamá Como me curo Con mi papá Como me curo Con mis amigos Con altura Pero no siempre Voy a tratar De que Esos carros No son de él Porque va a dar Views Va a dar sonido Haciendo clickbait Y buscando farándulas Y buscando chismes ¿Eh? ¿Por qué? Sin necesidad Porque El alfa Es uno de los tigres Que más bien habla De todo el mundo Aunque por atrás Haga lo que haga Pero yo no Eso yo no lo veo A lo que se ve A lo que uno le puede llegar Es que el tigre es bacano Y a mí no me importa Si es bacano Arrogante Un retardado Un bruto Un zángano ¿Tú sabes qué es lo que a mí me importa? Que un minuto atrás Yo dije que soy un dominicano Que soy patriota Y quien está matando la liga Y quien está representando Ratatá A un nivel como tiene que ser Es él Entonces ¿A quién voy a apoyar? ¿A DJ Topo? ¿A quién voy a apoyar? ¿Eh? Voy a apoyar A los tigres que lo están haciendo mal Un ejemplo de los artistas Chimbala A mí me tripe a pila Pero Chimbala como que no me da nota Chimbala No me da nota A un nivel de que no lo veo como Como con una identidad Como con una imagen Como con un régimen ¿Me entienden? Muy buena música Mucho de todo Pero no sé Eh Bulleen Se me ha puesto aceitosísimo A Bulleen Muy Muy Bacano Y de todo Pero como que se le nota ya el aceite Y no respeto mucho Como trata a su madre real Eh Rocha ha cambiado muchísimo Por eso Lo apoyamos muchísimo Y le damos Mucho amor En verdad mi gente Mira el mayor clásico Un tigre que siempre vive Peno en un trozo de huevo Vamos a la para Que lo se anota el mundo Lápiz que no se lleva con nadie Mira nuestro líder Por muchísimo tiempo Lápiz Y Lápiz demostró Por qué nosotros fracasamos Mucho tiempo Porque nuestro líder Era un loco Y sin faltar el respeto Y no que es un loco Pero si no que coño Yo hasta me quitéle también Yo hasta me quitéle también